Las mujeres Las mujeres de hoy en día Todas se visten de verde A peso de medianoche La que no perrisca muerde De que la mujer empieza Mira y mira para afuera Pues es que le están haciendo señas de la nopalera Luego, luego se le antoja Ir a traer pronto el mandado Es porque le están haciendo señas por el otro lado Si el marido le reclama Le reclama sus deberes Ayer dice la mujer No, viejito, no más lo eres Las mujeres son el diablo Parientas del alacrán Cuando ven al hombre bruja Paran la cola y se va Todas las mujeres dicen Ala ya ese cantador Que no hay quien le den los hicos Ni le quite lo hablador Ya con esta me despido Ríéndome a carcajadas Aquí se acaban cantando Los versos de las casadas